Buenos días, gracias a todos por estar presentes aquí compartiendo esta clase. Mi nombre es Christopher Michael Chávez Vélez, soy médico egresado de la Universidad San Martín de Porres. Me dedico a hacer docencia universitaria, principalmente enseño anatomía humana. Bueno, quiero agradecer a la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina y al Comité Permanente Académico por darme esta oportunidad, porque sinceramente va a ser la primera vez que voy a dictar una clase teórica virtual a una universidad nacional. He trabajado dictando prácticas en universidades nacionales, sí, ha sido muy bonito, pero esta va a ser una de las primeras clases. Así que por eso espero que me tengan paciencia. Entonces, el día de hoy vamos a ver mano. Para saber, en este caso, los límites de la mano, dice que el principal límite superior, límite cefálico, va a ser la que conforma por un plano horizontal que pasa por el tubérculo del trapecio, que vamos a encontrar aquí los huesos del carpo, que se encuentran a este nivel, y el gancho del hueso ganchoso, que va a ser otro cuarto hueso de la segunda fila. En la siguiente diapositiva vamos a ver qué son los huesos del carpo. Ese va a ser el límite superior. Y el límite inferior lo conforma, en este caso, el perfil de los dedos, que vemos aquí, de todos los dedos en su parte más distal, y la parte lateral y la parte medial. Bueno, vemos aquí, por ejemplo, la conformación de los huesos de la mano. Son en posición atómica, esta es una mano, que va a ser derecha, del lado derecho. Esto va a ser la parte lateral y esta va a ser la parte medial. A este se le va a considerar el primer dedo, este es el segundo dedo, este es el tercero, el cuarto y el quinto, en posición anatómica. ¿De acuerdo? Y los huesos del carpo, que encontramos aquí, se van a dividir en dos filas. La primera fila, conformada por cuatro huesos, ¿de acuerdo? Que es el hueso escafoides, muy bien, que está aquí. Escafoides o navicular, según los anatomistas, tiene forma de una nave, de un bote. Luego sigue el hueso, este es el escafoides, luego sigue el hueso semilunar. El piramidal, y el pisiforme, como yo lo dibujo de esta manera siempre. Bueno, el pisiforme en realidad, pisiforme es alberja, que tiene forma de albergita. Y siempre el pisiforme se encuentra superpuesto por delante al piramidal. ¿Ven? Entonces nunca vas a poder ver un pisiforme por la parte posterior. Luego sigue el trapecio, esa es la primera fila, ¿no? De lateral a medial. ¿No? Esa es la primera fila. Luego en la segunda fila, de lateral a medial, de fuera hacia adentro, está el trapecio, el trapezoide, el hueso grande, que también le conocen como capitatum, y el hueso ganchoso, porque tiene un tubérculo prominente, ¿de acuerdo? Que se le conoce también como amatum. Entonces, ese es de fuera hacia adentro, ¿no? La primera fila y la segunda fila del carpo. Y también nos damos cuenta que tenemos unos huesos que conforman, en este caso, la palma de la mano, que son los metacarpianos. O los metacarpos, ¿no? Disculpe. ¿No? Va a haber cinco metacarpos. Y vamos a encontrar las falanges. Esto de aquí, según el libro del doctor Espinosa, que lo vi que tenía en su silabo, tenemos las falanges proximales, las falanges medias y las falanges distales. O primeras falanges, segundas falanges y terceras falanges. Las falanges proximales, en este caso, van a ser cinco. Y las falanges medias, como vamos a darnos cuenta, serían cuatro. Y las falanges distales, cinco. ¿Por qué? Porque el primer dedo solo tiene falange proximal y falange distal. Ese es el detalle. Muy bien. Hay unas funciones que va a tener la mano, las funciones principales van a ser la de prensión, de poder coger objetos, una de las funciones básicas incluso al momento de nacer. La oponencia del pulgar, de hacer una rotación interna con el pulgar hacia lo que va a ser el eje de la mano, que está conformada por el tercer dedo. Y bueno, el doctor Espinosa habla de movimientos finos, que son el escribir, el pintar, acciones cotidianas que ya dominan la mano. Son algunos de los movimientos que va a realizar. La clase del día de hoy se divide en región palmar y la región dorsal. Pero principalmente, lo que vamos a ver va a ser la región palmar. Porque ahí es donde se va a encontrar la mayor cantidad de estructuras anatómicas que se va a visualizar, tanto superficiales como profundas. En la región dorsal también se van a encontrar estructuras anatómicas, sí, y también que son importantes, pero en menor cantidad. Muy bien. La región palmar. La región palmar va a tener una piel gruesa, ¿no? En este caso que va a tener, está adherida a planos subyacentes de tejido o sea, o sea, o cutáneo, de tipo fibroso principalmente, aunque hay una almohadilla que se va a encontrar en la fase palmar media. Y la piel es rica en glándulas sudoríparas. A eso se refiere, ¿no? Que en este caso, estas glándulas sudoríparas van a estar controladas, ¿no? Por el sistema nervioso simpático. Principalmente. Todas las glándulas están controladas por el sistema nervioso parasimpático, ¿no? Que está acá. Menos la secreción sudoral. Esas se controlan por el sistema simpático. Es una pequeña excepción. Luego de la piel, cuando ustedes diseccionan, vamos a encontrar el tejido celular subcutáneo. Y el tejido celular subcutáneo básicamente es el panículo adiposo. Vamos a encontrar tejido graso, ¿no? O tejido fibroso. Pero también vamos a encontrar nervios sensitivos, nervios superficiales sensitivos, venas superficiales y también incluso arterias. Entonces, al momento de diseccionar el tejido celular subcutáneo, hay que tener mucho cuidado, dependiendo qué es lo que quieras conservar u obtener. La sensibilidad de la mano, en esta región, como habíamos hablado, vamos a encontrar nervios superficiales y son sensitivos, ¿no? De la región palmar, está dada por dos nervios sensitivos. que son el nervio palmar cutáneo medial y el nervio palmar cutáneo lateral. El nervio palmar cutáneo medial viene del nervio cubital y el nervio palmar cutáneo lateral viene del nervio mediano. Pasa muchas veces, que es lo que hacemos cuando leemos libros, en este caso anatomía humana, que tiene un montón de información y tratamos de buscar cómo voy a aprender toda esta cantidad de información. Ahora lo vamos a hacer. Pero primero, hay que repasar. Entonces, ya sabemos que en la región palmar tenemos dos nervios sensitivos. El nervio palmar cutáneo medial y el nervio palmar cutáneo lateral. Y el medial viene del nervio cubital. Y el lateral viene del nervio mediano. Y se dividen o se reparten esta sensibilidad de la región palmar. El nervio palmar cutáneo lateral se divide tres dedos y medio en la región palmar. Y el nervio palmar cutáneo medial, que viene del nervio cubital, en la región palmar se divide un dedo y medio. ¿No? Ahora, toda esa información, ¿no? Si eres bueno entendiendo y colocando figuras abstractas en tu mente, no hay ningún problema. Pero también lo que puedes hacer es graficarlo o encontrar, si no tienes mucho tiempo porque tienes que estudiar otras cátedras, otros cursos, puedes encontrar la imagen adecuada. Por ejemplo, aquí está la imagen. Les recomiendo bastante este libro que es el Grey para estudiantes de anatomía humana. De ahí he sacado la mayoría de las imágenes. Encontramos aquí al nervio cubital y, bueno, a la arteria cubital, el paquete de básculo nervioso cubital, ¿no? Ahí está. Y vienen por un canal propio que es el canal de Gullón o el canal cubital. Y nos damos cuenta que en la región palmar, pues que esta es una visión anterior, se divide, ¿en cuántos? En tres ramas. Para el quinto dedo y para el cuarto. Pero al cuarto, solamente la mitad. Exacto. O sea, un dedo y medio. ¿Qué es lo que habíamos visto anteriormente? ¿Quién era ese nervio? El nervio palmar cutáneo medial. Un dedo y medio y del quinto completo de la región palmar, ¿no? Y la mitad del cuarto por su parte medial. Muy bien. Tenemos también al nervio mediano que en este caso, ¿cuántos dedos? Al primer dedo, al segundo, al tercero y a la mitad del cuarto, pero por su región medial. Y ese va a ser el nervio palmar cutáneo lateral. Que serían tres dedos y medio y todo es que representa la región palmar. La inervación sensitiva. Y luego viene la inervación, en este caso, sensitiva, pero de la región dorsal. ¿No? Y ahí va. Dice, la sensibilidad de la mano en la región dorsal está dada por dos nervios sensitivos. También. O sea, tenemos acá el nervio dorsal cutáneo medial y el nervio dorsal cutáneo lateral. Pero el cutáneo medial ¿de quién viene? Del nervio cubital. Ah, bueno. No hay problema. Anteriormente ya lo habíamos visto. Pero el nervio dorsal cutáneo lateral ya no viene del mediano. Ese ahora viene del nervio radial. Para ser más exactos, de una rama que se llama la rama superficial del nervio radial. En antebrazo, en la región de la de la epitróclea, nos damos cuenta, o del epicóndilo lateral, disculpen, nos damos cuenta que se va a dividir el nervio radial luego de salir por el canal de torsión en dos ramas. Una rama profunda y una rama superficial. La rama profunda va a perforar al supinador corto y se hace posterior en la región del antebrazo. Y la rama superficial atraviesa al músculo supinador largo o brachioradial y al primer radial externo, ¿no? Entre los dos pasa y llega a la región dorsal de la mano. Esa es la rama superficial del nervio radial. Muy bien. Y ahora, ¿cómo se van a dividir en este caso la inervación sensitiva de la mano? Ya no en tres dedos y medio y un dedo y medio, sino en dos dedos y medio, ¿no? Que sería el nervio radial, sería el nervio dorsal cutáneo lateral y el nervio cubital sería el nervio dorsal cutáneo medial. Muy bien. Aquí vemos en este caso unos gráficos que el nervio radial, ¿no? en su región dorsal va a inervar al primer dedo, al segundo dedo y la mitad del tercer dedo. ¿Listo? Y el nervio cubital va a inervar al quinto dedo, al cuarto y la mitad del tercer dedo. Entonces se divide en este caso en dos dedos, dos dedos y medio su inervación sensitiva de la región dorsal de la mano. ¿Cómo lo podemos ver de otra manera? ¿Me acuerdo? Esto de acá lo colocaba siempre el doctor Espinosa. Un corte transversal de la mano, que sería este el primer dedo, este el segundo dedo, este el tercer dedo, este el cuarto dedo, este el quinto dedo. Siendo esta la región palmar, este va a ser la región dorsal, este va a ser la parte lateral, o sea, hacia afuera, y este va a ser la parte medial hacia adentro, mirando al eje central del cuerpo. ¿Verdad? Y en la región palmar eran tres dedos y medio, hasta aquí. ¿Por quién? Por el nervio mediano. El nervio mediano daba inervación a tres dedos y medio. ¿Verdad? Al primero, segundo, tercero, y la mitad del cuarto. ¿Verdad? ¿Algo más en la región dorsal? No. Nada más. Y el cubital era la mitad del cuarto y el quinto. ¿No? Ese era el nervio palmar cutáneo medial y este era el nervio palmar cutáneo lateral. Pero el cubital en la región dorsal también daba inervación. Daba inervación dos dedos y medio. ¿No? Hasta aquí. Con su nervio, su nervio dorsal cutáneo medial. Y los otros dos dedos y medio, el primero y el segundo y la mitad del tercero, era por el nervio radial. Mediante su nervio dorsal cutáneo lateral. No. De esta manera sabíamos en este caso qué nervios da inervación sensitiva a cada dedo. Que se traduce en lo siguiente, ¿no? Por si acaso, si mi dibujo no resultó muy bonito o si no resultaba muy bonito, aquí está la diapositiva como debería estar dibujada en la pizarra. Como les dije, soy un docente principalmente de anfiteatro y hago bastante pizarra. ¿No? Y bueno, aquí trato de mostrarles cómo quedaría. Pero, entonces, ya sabemos que son tres dedos y medio. ¿Qué quiere decir? Que el primer dedo está inervado ¿por quién? Por el nervio mediano y el nervio radial. El segundo dedo, el nervio mediano y el nervio radial. El tercer dedo tiene la inervación sensitiva del nervio mediano, el nervio radial y el nervio cubital. El cuarto dedo, el mediano, el cubital, ¿no? Y el quinto dedo, todo completamente inervado sensitivamente por el cubital. Entonces, ¿qué nervios inervan sensitivamente al tercer dedo? ¿Quién inerva sensitivamente al quinto dedo? Tercero. O sea, una vez que ya hemos visto en este caso la inervación sensitiva, hemos visto el tejido cerzocutáneo, ahora nos vamos a ver la fascia. La fascia palmar es lo principal que vamos a visualizar. Esta fascia palmar tiene tres sectores. Fascia palmar media, fascia tenar y la fascia hipotenar. La fascia tenar principalmente va a envolver a la región del primer dedo de la mano, que es el pulgar. y la fascia hipotenar principalmente va a envolver al quinto dedo de la mano. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tenemos la fascia, hasta acá, de la fascia palmar media. Y va a ir dejando fascia a la región, esta región es la región hipotenar. ¿No? Y va a dejar fascia a la región tenar. Muy bien. ¿Cómo? ¿De qué manera? Va a pasar lo siguiente. Insisto, van a encontrar información y van a comenzar a leer y puede desanimarlos porque a veces no van a entender, pero paciencia y en este caso les recomendaría en la siguiente diapositiva que dibujen siempre. La fascia palmar dice, por su borde lateral emite una fascia fina que va hacia el borde lateral del primer metacarpiano. Por su borde medial emite una fascia fina que va hacia el borde medial del quinto metacarpiano. Luego va a emitir tabiques intermusculares por la parte lateral y por la parte medial. Por la parte lateral se va al tercer metacarpiano y por la parte medial se va al quinto metacarpiano. Esta información, ¿no? Se puede traducir en este gráfico. Entonces, vamos a tener aquí este corte que es un corte transversal de la mano y aquí se va a encontrar la fascia palmar media. ¿Ven? Pero, Michael, este ya el corte transversal ya, esto de acá es parte lateral este de aquí es la parte medial aquí está la región palmar aquí está la región dorsal y esto de acá es una mano derecha ¿no? Es una mano derecha corte transversal por si acaso. La posición anatómica siempre es bien importante ¿no? Y este va a ser el primer metacarpo el segundo metacarpo el tercer metacarpo el cuarto y el quinto ¿ya? Entonces, ¿qué dice? La fascia palmar media te va a lo anterior que hemos descrito y hemos leído ¿no? Va a emitir una fascia fina que se va a ir a la parte lateral ¿de qué metacarpeano? Del primer metacarpeano Esta es su parte lateral y esta es su parte medial Eso es todo Y por la parte medial va a emitir una fascia fina que va a la parte medial ¿de quién? Del quinto metacarpo Ya está Entonces no hay mucha complicación cuando tenemos el gráfico adecuado y paciencia sobre todo ¿muy bien? Hay que tener mucha, mucha paciencia Listo Obviamente si no tienen tiempo siempre busquen el mejor gráfico que les pueda aparecer y siempre estudien de la mejor manera que también a ustedes les agrade ¿no? ¿Qué más dice? Emite dos tabiques intermusculares Uno por la parte lateral ¿qué dice? que se va ¿a qué metacarpo? Al tercer metacarpo Ahí ¿Ven? Ahí está Y uno por la parte medial ¿verdad? ¿Qué se va a quién? Al quinto metacarpo ¿Qué ha pasado? Esta fascia palmar media ¿no? Ha provocado la fascia hipotenar y la fascia tenar y el tabique intermuscular lateral y un tabique intermuscular medial al momento al momento de cerrar todo esto con su fascia ha provocado la formación de tres celdas la formación de tres celdas la celda tenar ¿no? que es todo esto donde vamos a encontrar músculos tendones principalmente la celda de la celda palmar media que es esta y la celda hipotenar que es esta celda palmar media y la celda hipotenar ¿Ven? ¿Qué está ahí? Entonces eso es lo que se ha formado se han formado tres compartimientos importantes que nos dividen la región palmar para poder comenzar a clasificar ordenadamente los músculos y los tendones y las arterias y nervios que tenemos ¿Muy bien? Bueno aquí un gráfico también de uno de mis resúmenes que anteriormente había hecho pero creo particularmente me gusta más la otra imagen pero este gráfico nos demuestra también lo mismo ¿no? la fascia palmar media que se da una fascia tenar y una fascia hipotenar un tabique intermuscular medial y un tabique intermuscular lateral ¿no? la lateral va al tercer metacarpiano y la medial va al quinto metacarpiano se cierra todo y te da la celda tenar la celda palmar media y la celda hipotenar como se dan cuenta también vemos ahí tendones arterias y nervios que vamos a observar muy bien ahora ya tenemos las celdas ¿verdad? este de acá es un corte transversal de la mano destinado a mostrar la fascia de la mano así como las celdas palmares entonces ¿qué es lo que queremos mostrar? lo que queremos mostrar es que en la celda tenar por ejemplo vamos a encontrar tres capas musculares muy bien que son en este caso la primera capa que es esta de acá va a estar conformada por un músculo que es el músculo abductor ¿no? abductor corto del pulgar ¿listo? luego está el músculo flexor corto del pulgar ahora en la biografía del doctor de Spinoza es la única que he encontrado que el músculo flexor corto del pulgar se divide en dos fascículos un fascículo superficial y un fascículo profundo luego leyendo en otros libros no lo he visualizado ¿no? y que ese músculo flexor corto del pulgar se divide por un tendón ¿de acuerdo? pero vamos a colocar aquí al tendón que es el tendón largo del pulgar tendón del flexor largo del pulgar y en esta segunda capa esa es la primera capa en esta segunda capa vamos a encontrar al músculo oponente ¿de quién? del pulgar y en la tercera capa vamos a encontrar al músculo aductor del pulgar ¿muy bien? eso es lo que vamos a encontrar esa es la región o la celda tenar y en la celda hipotenar que es lo que vamos a ver ahora la tenar y la hipotenar porque la palma media luego viene va a estar dividida en tres músculos principalmente pero en dos capas la primera capa es el músculo abeductor ¿no? abeductor ¿de quién? del quinto dedo o del meñique ¿ya? del quinto dedo o del meñique y está en el mismo en la misma capa ¿no? el músculo flexor corto del quinto dedo o del meñique y también en la segunda y en la segunda capa mejor dicho y en la segunda capa vamos a encontrar al músculo músculo oponente ¿de quién? del quinto dedo o del meñique ¿muy bien? entonces esos son los músculos que vamos a ver ¿no? en la región tenar en la celda tenar y en la celda hipotenar y aquí por si no entendieron mi gráfico de todas maneras he graficado otro ¿no? un poco más ordenado encontramos en la primera capa ¿a quién? a estos al músculo uno y al dos esas son la primera capa ¿no? ¿de la quién? de la celda tenar el número tres pertenece a la segunda capa muscular ¿de quién? de la celda tenar el cuatro que es el músculo aductor del pulgar pertenece a la tercera a la tercera capa muscular ¿de quién? de la celda tenar y aquí tenemos ¿no? al tendón del flexor largo del pulgar en la celda hipotenar la primera capa muscular la primera capa muscular está conformada por el músculo abeductor del meñique y el músculo flexor corto del meñique ¿de acuerdo? el músculo abeductor del meñique también se le puede considerar como músculo aductor ¿ya? ¿por qué? el músculo abeductor es porque separa al quinto dedo ¿no? del eje de la mano el eje de la mano está dada por el tercer dedo dedo medio muy bien lo va a separar se va a separar por eso al separarse se le conoce como abductor ¿no? pero al mismo tiempo se está acercando ¿a qué eje? al eje del cuerpo se acerca al eje del cuerpo y como se está acercando al eje del cuerpo como se está acercando al eje del cuerpo por ese motivo se le conoce como músculo aductor del meñique ¿no? también pero obviamente su nombre original es el músculo abeductor del meñique y la segunda capa muscular de la región o de la celda hipotenar es el músculo oponente del meñique ¿muy bien? ahí lo he dejado de todas maneras para que se pueda entender entonces en la región tenar tenemos la primera capa muscular vamos a colocar aquí está entonces va a pasar esto vas a comenzar a leer me preguntaron por lo general aquí en en San Martín de Porres en en la facultad no preguntan mucho las inserciones de los músculos de la mano pero me comentan que obviamente si lo preguntan allá en su facultad de medicina entonces ¿cómo pueden hacer? fácil ya sabemos los huesos del carpo ¿no? ya sabemos en este caso que a esta estas son las los metacarpos ¿no? las falanges proximal las falanges distal y las falanges medias y simplemente tenemos que saber que la inserción proximal que también se conoce como origen según el Néter ¿no? y la inserción distal que se conoce como inserción a secas ¿no? dice que la inserción proximal del músculo a reductor corto del pulgar es el tubérculo escafoides ¿quién es el escafoides? este de aquí ¿quién es el tubérculo? aquí está su tubérculo muy bien y en la parte super externa de la cara anterior del ligamento anular hay un ligamento que se encuentra acá ¿no? ahí también se inserta ya no hay problema listo ese es su origen la inserción distal dice que es el tubérculo externo muy bien o sea la parte lateral la parte medial tubérculo externo lateral de la base de la falange proximal del primer dedo esta es la falange proximal cuando le dicen base se refiere al epífisis proximal cuando dicen cabeza se refiere al epífisis distal muy bien entonces de la base proximal de la base de la falange proximal del primer dedo ese es el primer dedo ¿no? entonces al tubérculo externo aquí de la base de la falange proximal del primer dedo entonces ahí es su inserción ¿cómo haces? como si fueran esos dibujitos que llenaban puntitos así vas a hacer hasta ahí llega cierras cierras dibujas pintas y ya está vuelves a practicarlo unas dos o tres veces si tienes tiempo bueno ahora todos tenemos tiempo con esta cuarentena ¿no? y ya está tapas la imagen y recuerdas donde dijo tubérculo ¿de quién? tubérculo escafoides el ligamento anular ¿y qué te dice? la parte externa ¿pero de quién? de la base de la falange proximal del primer dedo de esta manera puedes saber la inserción proximal u origen y la inserción distal o inserción ¿de quién? del músculo abductor corto del pulgar ¿listo? su función dirige el pulgar y su metacarpo hacia afuera y adelante ¿no? en este caso lo separa ¿de quién? del eje de la mano ¿listo? espero que se haya entendido ¿no? listo esta de aquí es una imagen del libro del doctor Espinosa es una mano del lado izquierdo vemos aquí la región palmar y aquí ya estamos encontrando al músculo abductor corto del pulgar ¿no? que es en el primer plano ¿quién se va a encontrar? el músculo abductor corto del pulgar y aquí al costadito se va a encontrar el músculo flexor abductor corto del pulgar ¿muy bien? como se dan cuenta aquí el doctor en su imagen ellos cortan el cuerpo del músculo ¿por qué? porque uno de los reparos anatómicos es que detrás en posición anatómica detrás del músculo abductor corto del pulgar se va a encontrar otro músculo o sea tú liberas este músculo y tienes que encontrar directamente otro músculo sí o sí lo vas a encontrar y ese músculo es el músculo oponente del pulgar ahora lo que yo estaba conversando con sus compañeros de CPA ¿no? bueno que cuando comenzaran a diseccionar ¿sí? bueno lo que pueden hacer no es hacer este corte porque se va a perder la pieza si en algún momento están practicando seis ocho horas en el anfiteatro estas fibras de musculares se van a se van a oscurecer y se van a retraer y se pierde ¿no? la forma anatómica del músculo lo que sugiero siempre es desinsertar desinsertar la parte de los distal ¿no? donde se encuentran los tendones que es más rígido y que obviamente en este caso va a soportar porque tiene menor cantidad de agua ¿no? ya de por sí es duro y van a poder levantar levantan y van a poder observar el oponente desinsertan desinsertan y van a poder poder ver el oponente por eso no es necesario cortar se pierde el músculo y se pierde en este caso la forma anatómica del músculo ¿muy bien? es una sugerencia conversando ya probablemente si todo va bien y acaba la cuarentena pues me gustaría ir a visitar su anfiteatro y poder ayudarles a diseccionar que es mi materia principal de enseñanza ¿no? ya eso con el tiempo esperemos que todo esto aquí vaya por buen camino sigamos el segundo músculo es el músculo flexor corto del pulgar dice que su inserción va a ser otra vez el ligamento anular anterior del carpo el trapecio ¿dónde está el trapecio? aquí aquí está el trapecio listo ya no es el escafoides la vaina del palmar mayor ya el palmar mayor es un tendón que se inserta ¿dónde? en la base ¿de quién? del segundo y del tercer metacarpiano por la parte anterior entonces se va a insertar ¿de qué? en su vaina aquí su vaina sinovial lo que cubre al tendón del palmar mayor ahí se va a insertar dice ¿qué más? se inserta en el hueso grande que es este de acá el que está atrás ¿no? se inserta en el hueso grande y se va a insertar en el hueso trapezoide o sea aquí también ¿muy bien? en toda su dimensión ese va a ser el origen y la inserción distal va a ser en la primera falange del pulgar o sea aquí la falange proximal vamos a colocarlo en su base en la base de la falange proximal entonces tú haces unes los puntos ahí estás uniéndolos ¿en dónde? en el trapecio en el trapezoide en el hueso grande y en la vaina del tendón del palmar mayor y a dónde se va a la base de la falange proximal del pulgar o del primer dedo y listo y de verdad chicos de verdad se ve así y aquí va a haber un pequeño un pequeño canal para los tendones del flexor común superficial y del flexor común profundo y sobre todo de un nervio que va a ser el nervio mediano y ahí está ahí tienes a tu músculo flexor corto del pulgar lo que en el libro del doctor Espinosa dice que está dividido en dos fascículos uno superficial y uno profundo y está dividido ese flexor corto del pulgar por el tendón del flexor largo del pulgar muy bien acción dirige el pulgar hacia adentro o sea junta al eje de la mano hacia adentro pero sobre todo hacia adelante hacia la parte anterior ¿por qué? porque su función es flexionar muy bien ahí ya estamos viendo cómo el corte de este músculo ¿quién era? ese músculo el músculo abductor corto del pulgar ¿no? es el músculo abductor abductor ¿no? se me sale porque muchas veces nos han enseñado esa forma está mal dicho abductor es lo mejor corto del pulgar y este ¿no? que viene ¿de quién? del trapecio del trapezoide de la vaina sinovial del palmar mayor ¿no? y del hueso grande como origen ¿a dónde? a la base de la falange proximal del primer dedo ¿quién es? ese de ahí es el músculo flexor corto del pulgar y miren aquí miren aquí qué hermoso ¿quién es este músculo? estos músculos por cierto ¿qué capa eran? la primera la primera capa entonces ¿quién está en la segunda capa? este músculo ¿y qué músculo es? ¿cuál es su reparo anatómico? es que se encuentra detrás del músculo abductor corto pulgar ¿quién es? es el músculo oponente del pulgar ese se encuentra ¿dónde? en la segunda capa allá y en la tercera capa es este musculito que tiene dos fascículos un fascículo transverso y un fascículo oblicuo es el músculo de la tercera capa ¿quién es? es el músculo adductor seco del pulgar allá y oye ¿y quién es este? porque también es músculo así es ese músculo ¿no? trucazo por cierto es una pregunta que siempre coloco en el examen espero que mis alumnos de continental no estén viendo aquí el secreto este músculo este músculo que está detrás del adductor del pulgar es el primer músculo y así se coloca con número primer músculo interocio dorsal siempre 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 muy bien y este nervio este nervio que estamos viendo aquí se está dividiendo al primero al segundo al tercero y la mitad del cuarto dedo por la región palmar ¿quién es? es el nervio mediano que se convierte ¿en qué? en el nervio nervio palmar cutáneo lateral ¿no? ¿cuántos dedos? tres dedos y medio por la región palmar excelente ahí está y detrás de este músculo flexor corto del pulgar ¿a quién vamos a ver? detrás del músculo flexor corto del pulgar vamos a tener que ubicar a un tendón ese tendón es el tendón largo tendón del flexor largo del pulgar ¿muy bien? es el tendón del flexor largo del pulgar entonces y detrás del músculo abductor corto del pulgar encontramos al siguiente músculo el músculo oponente del pulgar eso es reparo anatómico que es en este caso una ubicación que siempre se va a cumplir que siempre se va a obtener que siempre diseccionando cortando separando ¿no? al músculo abductor corto del pulgar detrás de él siempre siempre vamos a encontrar ¿a quién? al oponente del pulgar reparo anatómico región tenar segunda capa muscular y la segunda capa muscular es el músculo oponente del pulgar ¿no? que ya lo hemos visto la inserción proximal dice parte anteroexterna del ligamento anular y hablamos que básicamente está por acá ¿no? dando vuelta a toda esta parte del carpo y cara anterior de la parte externa del trapecio aquí todo esto es la el tubérculo o cresta del trapecio ahí está y la inserción distal tenemos al tubérculo externo aquí lateral del primer metacarpiano de la cabeza base cabeza aquí ¿no? en toda su extensión todo esto ahí se va a encontrar ¿quién? el músculo oponente del pulgar ¿qué capa es? segunda capa ¿de qué región? de la región tenar ahí está el oponente ¿no? muy bien su acción lleva el primer pentacarpiano hacia adentro y hacia adelante pero sobre todo va a hacer una rotación interna hace una rotación interna ¿no? hacia hacia el eje de la mano con cada uno de los dedos muy bien ahí está el oponente ¿ven? aquí todo este músculo es el músculo oponente del pulgar ¿ok? ¿listo? detrás del músculo oponente del pulgar encontraremos al músculo aductor del pulgar otro reparo anatómico ¿muy bien? ya tenemos entonces la segunda capa muscular que era esta de acá ahí está tercera capa muscular tenemos al músculo aductor del pulgar pero tiene dos fascículos su inserción proximal este es el primero y este es el segundo por eso le dicen la cabeza transversa fascículo transverso y el fascículo oblicuo el fascículo transverso viene en este caso del tercer metacarpiano o sea aquí desde aquí ¿no? ahí está ¿y hacia dónde se va? la inserción distal es en la base de la falange proximal del primer dedo otra vez ahí está y la oblicua la oblicua dice que viene del hueso grande ¿no? hueso grande o sea aquí ¿listo? base del segundo y tercer metacarpiano base primero segundo tercer metacarpiano cuarto quinto base en la base del segundo y la base del tercer metacarpiano ese de ahí es su porción o su fascículo oblicuo entonces ya tenemos el fascículo oblicuo y el fascículo transverso ahí está hago todos estos gráficos con la intención para los que están llevando por primera vez anatomía o los que tienen dificultad en tratar de comprender o tratar o tratar de memorizar la vasta información que anatomía tiene y sobre todo dependiendo de tu cátedra si es una anatomía descriptiva que tu docente quiere que le digas por dónde hasta dónde cómo va desde qué parte del hueso cuántos tercios cuántos centímetros la mejor forma si te es complicado leerlo y entenderlo abstractamente la mejor forma es dibujarlo tal vez sea la mejor forma dibujarlo por lo general con mis alumnos les ayuda bastante realizar pizarras obviamente aquí tengo la facilidad de tener ya una imagen preestablecida y colocar en este caso los puntos de inserción siendo en este caso el fascículo este acá el oblico este es el fascículo transverso del músculo aductor del pulgar su función dirige el pulgar hacia adentro es el principal músculo que junta el dedo pulgar hacia aquí hacia el eje de la mano listo aquí tenemos un gráfico aquí por ejemplo este acá es una mano derecha y este aquí es una mano izquierda este es un gráfico de las diapositivas del doctor Huamán Abregu que es nuestro bueno es el jefe de cátedra actual de la facultad de medicina de San Martín de Porres él es el que ha tomado la aposta cuando falleció el doctor Enrique Espinosa Granda que es muy conocido uno de los anatomistas muy conocidos que tiene su libro de anatomía que es lecciones de anatomía humana bueno falleció y su discípulo su jefe de práctica que era el doctor Huamán es el que ahora tiene esta cátedra y esta imagen es del doctor Huamán ¿no? aquí este vemos el fascículo oblicuo y aquí vemos el fascículo transverso por cierto este arco es el arco arterial palmar profundo ¿muy bien? y vemos aquí lo mismo ¿no? ahí está el el A y el B ¿no? ahí está este sería el fascículo transverso y este sería el fascículo oblicuo ¿listo? del músculo aductor del pulgar y este aquí ven acá este 2 y aquí ese es el no puedo porque aquí hay una columna de de creo que de chats aquí está el tendón del flexor largo del pulgar ¿ya? listo para todo esto estos músculos tienen que estar inervados ¿no? ya estos músculos están inervados los de primera capa los de segunda capa y los de tercera capa ¿no? ¿de quién? de la celda atenar todos son inervados por el nervio mediano ya eso es lo que dice o sea quiere decir que el músculo el músculo abductor corto del pulgar y disculpen el músculo flexor chicos no puedo disculpen ya está músculo flexor corto del pulgar ¿no? ellos son inervados por el mediano correcto muy bien luego está el oponente del pulgar también es inervado por el mediano correcto y Michael y Michael el músculo aductor del pulgar no ah ya este músculo es inervado por el nervio cubital su rama profunda del nervio cubital y este músculo flexor corto del pulgar es inervado por dos nervios por el nervio cubital y por el nervio mediano ¿de acuerdo? este si es por el nervio mediano y este también es por el nervio mediano ¿muy bien? esa es la inervación de los músculos de la celda atenar ¿no? por eso acá decían que estos de aquí son inervados por el nervio cubital sí pero este también es inervado por el nervio mediano como les dije anteriormente creo que ese es el motivo por el cual el doctor espinoza ¿no? decía que el músculo flexor corto del pulgar tiene un fascículo un fascículo superficial y un fascículo profundo ¿no? él decía que el fascículo superficial ¿ya? el fascículo superficial era inervado por el nervio mediano ahora sí tenía más sentido y el fascículo profundo era inervado por el nervio cubital ¿no? espero ya en el futuro llegar a a la disección donde se pueda observar pues la ya he llegado a la disección de la pieza anatómica donde puedo ver en este caso el músculo flexor corto del pulgar sí lo he hecho varias veces pero me gustaría llegar y ser más fino para poder detectar esta inervación de los dos fascículos o en todo caso esta inervación mixta del músculo flexor corto del pulgar de verdad muy bien nota el nervio mediano en la mano o sea mucho cuidado con esa pregunta en el sentido que el nervio mediano en la región tenar inerva ¿a quién? al músculo abductor corto del pulgar al músculo flexor corto del pulgar sí por si acaso si alguien les dice fascículo superficial y al músculo oponente del pulgar pero el nervio mediano en la mano inerva a esos y al primer y segundo músculo lumbrical Michael ¿algo más? no nada más entonces inerva a esos tres músculos recuerden que este de aquí también es el nervio cubital ¿no? nervio cubital y nervio mediano ¿no? y inerva también al primer y al segundo lumbrical entonces esos músculos son inervados ¿por quién? todos son inervados por el nervio nervio mediano pero te tienen que preguntar en la mano toda la mano toda la mano allá se incluye el primer y el segundo lumbrical ¿solo región tenar? solamente estos tres músculos nada más ok seguimos región hipotenar encontramos en el tejido cerebral subcutáneo a un músculo ah ya sí es cierto es un músculo pero que sus inserciones es este de acá este de aquí sus inserciones no se dan en regiones óseas ¿se da en dónde? en el tejido celular subcutáneo de la región hipotenar ¿no? varias veces diseccionando lo he encontrado ¿no? es un músculo que se inserta en el tejido celular subcutáneo ¿no? y sirve para coarrugar la piel de la región hipotenar ¿no? pero de ahí una función no ninguna más ahora sí primera capa muscular la primera capa muscular de la región hipotenar ¿no? vamos a tener al músculo abductor del meñique recuerden que también como se acerca se acerca al eje de la mano ¿no? como se está acercando al eje de la mano uy ¿qué pasó? como se está acercando al eje de la mano también algunos le dicen aductor ¿no? abductor aductor por ese motivo la inserción proximal u origen ¿no? es el hueso pisiforme aquí y en el ligamento pisiganchoso o sea un ligamento que va a unir aquí a los dos huesos y en el tendón del flexor del músculo flexor del tendón del flexor cubital del carpo o sea el músculo cubital anterior ¿dónde se inserta el cubital anterior? se inserta en el pisiforme o sea aquí no hay mucha magia cuando ya vas dominando ciertos términos donde se está ubicando simplemente es una anatomía muy descriptiva y te puede llegar a confundir pero con paciencia lo vas a lograr y dice que la inserción distal o inserción es en la cara medial ok este es lateral este es medial ya muy bien cara medial de la base de la falange proximal o sea aquí base cabeza del quinto dedo primero segundo tercero cuarto quinto quinto dedo en su base en la parte medial aquí lo mismo que hemos hecho anteriormente agarras dibujas pintas ¿ya está? ese músculo es el músculo abeductor del meñique o del quinto dedo y algunos le dicen músculo abeductor aductor del meñique ¿no? espero que algún día la anatomía sea una sola en el Perú porque en otras partes si es una sola muy bien función dirige en este caso el meñique hacia fuera pero hacia fuera ¿de quién? del eje de la mano que básicamente es medial o sea hacia adentro del cuerpo ¿no? aquí vemos aquí está este músculo es el músculo abeductor del meñique muy bien vemos lo mismo pero esta es una mano derecha y esta es una mano izquierda y aquí está aquí está este músculo el músculo es el músculo abeductor del meñique oye y este 2 al 2 es el músculo flexor corto del meñique y debajo de ellos aquí debajo de ellos se va a encontrar el músculo oponente del meñique ¿no? vamos a encontrarlo por cierto aquí está ven ese tendón aquí está es el tendón del flexor largo del pulgar ¿listo? aquí está el músculo flexor corto del pulgar y acá está el músculo abeductor corto del pulgar Michael y aquí veo hueso ¿sí? y músculo así es ¿qué puede ser? bueno los músculos interocios pero como estamos en la vista anterior deben ser los músculos interocios palmares ya lo vamos a ir viendo ok ya vimos ahora el músculo flexor corto del meñique que era el 2 ¿verdad? se origina su inserción proximal se origina en el gancho del ganchoso gancho del ganchoso ahí está en la zona adyacente al retináculo flexor bueno aquí hay un retináculo que es un ligamento también que sostiene los tendones que pasan por aquí por la región del carpo y la inserción distal es en la cara medial otra vez de la falange proximal falange proximal muy bien de su base muy bien del quinto dedo correcto o sea aquí haces otra vez tu dibujito ¿no? ya este de aquí es un poco más lateral ¿no? si te das cuenta y termina cerrando ahí el dibujo ¿ya está? ¿listo? prácticalo dos veces tres veces constantemente enseña a otra persona y cuando uno enseña dos aprenden no hay mejor forma de estudiar que enseñar sinceramente ahora mismo estoy estudiando muy bien función dirige el meñique hacia afuera del eje de la mano ¿no? este es el eje de la mano o sea lo saca hacia afuera ¿de acuerdo? no disculpen hacia afuera es en este caso hacia afuera y hacia hacia adelante o sea lo va a flexionar y hacia adelante lo va a flexionar ¿muy bien? listo este es lateral lateral o fuera ¿muy bien? listo tenemos por acá lo mismo el músculo es el flexor corto del meñique ¿se acuerdan de dónde era? el gancho del hueso ganchoso el retináculo que pasa por acá el retináculo flexor ¿y dónde se va? se va al quinto dedo ¿a dónde? a la base ¿de qué falange? de la falange proximal ¿en qué parte? en su parte medial nos pasó ya el oponente del meñique por último de esta región hipotenar y este acá representa la segunda capa la segunda capa muscular ¿de quién? de la región hipotenar muy bien se origina en el gancho del ganchoso y también en el retináculo flexor luego se dirige al borde medial de la superficie palmar del quinto metacarpiano ya no ya no en la base de la falange proximal del quinto dedo sino en el borde medial todo esto borde medial aquí borde medial de la superficie palmar todo esto del quinto metacarpiano o sea aquí todo esto va a estar conformado por el oponente del meñique su función va a ser rotación hacia afuera lateral pero no va a ser muy muy contundente muy bien rotación lateralmente ¿no? del quinto metacarpiano hacia afuera pues es el oponente del meñique ahí está aquí ya hemos cortado por eso en este caso ya se cortó se retiró no me parece como les digo o sea lo mejor es desinsertar levantar para mantener y conservar economizar la pieza ¿no? pero obviamente el doctor aquí tiene un montón de piezas anatómicas y también pues lo puede mostrar y está haciendo su libro también y aquí vemos pues el el oponente todo este de aquí este músculo que está aquí debajo es el oponente del meñique y por acá estaban pasando los tendones del flexor común superficial y tendones del flexor común profundo y el nervio mediano y aquí se estaban insertando ¿qué músculos? los músculos de la región tenar que anteriormente lo hemos visto ¿no? solamente que esta es una mano izquierda y lo hemos estado regularizando siempre en mano derecha ¿ve? entonces aquí lo que el doctor ha conservado ha sido los músculos y tendones o sea esta pieza ha sido conservada para músculos y tendones ¿pero puedes conservar arterias? sí también puedes conservar arterias y nervios también lo puedes conservar para eso tienes que diseccionar otra mano ¿no? no hay ningún problema inervación todos son inervados por el nervio cubital todos los tres músculos son inervados por el nervio cubital incluso el palmar cutáneo de la región hipotenar también es inervado por el nervio cubital ¿no? ¿quién inerva motoramente al músculo aductor del quinto dedo? nervio cubital ¿quién inerva al tercer músculo lumbrical de la mano? recuerden en los lumbricales había el primero el segundo el tercero y el cuarto pero el primero y el segundo ¿qué nervio era? nervio mediano y el tercero y el cuarto el tercero y el cuarto son nervio cubital nervio cubital nervio cubital ¿quién inerva los músculos lumbricales? ya hemos dicho en la teoría diapositiva eran primero y segundo nervio mediano y tercero y cuarto nervio cubital entonces la respuesta debe ser nervio mediano nervio cubital aquí A más C ahí está región palmar media ya hemos visto entonces los músculos de la región tenar los músculos de la región hipotenar hemos visto su origen su inserción proximal y hemos visto su inserción distal no solamente ha quedado en el vacío sino también hemos visto puntos de inserción ahora hay libros que van a leer por ejemplo el Rubier es más descriptivo las inserciones son las inserciones pueden ser extensas la información que acabo de sacar es del Gray y algunas del Rubier ¿no? con respecto a las inserciones el Gray es un poquito más definido al momento de hablar de inserciones proximales por cierto hay dos Grays hay un Gray de anatomía y hay un Gray para estudiantes de anatomía entonces el que estoy mencionándoles es el Gray para estudiantes muy bien y la región palmar media muy bien pasa que entras al capítulo volteas la página y comienzas a leer la información tienes aquí la piel la reticiosa subcutáneo la fase a palmar los nervios el arco arterial palmar superficial el nervio palmar cutáneo lateral el nervio palmar cutáneo medial ¿no? después sigue la capa tendinosa del flexor común superficial la capa tendinosa del flexor común profundo y recuerden que los músculos lumbricales su origen o inserción proximal es en los tendones del flexor común profundo de los dedos y ahí también se encuentra el nervio cubital ¿no? en este caso profundo rama cubital palmar profunda luego la séptima capa el arco arterial palmar profundo de la mano y así entonces tú puedes estar leyendo y pues no sé a veces no queda la información tienes que volver a releer lo cual está bien pero después de leer una o dos veces o tres veces dependiendo de cuánto demores te recomiendo que grafiques tengas tu dibujo siempre entonces aquí tengo otra vez este dibujito este corte que por si no han leído pero es fácil de saber recuerden este corte es un corte transversal ¿no? es un corte transversal cuando tú ves tu manito la primera capa que tú ves en tu mano ¿quién es? la piel debajo de la piel la segunda capita que vas a ver es tejido celular sucutal la tercera capa ¿qué cosa es? ¿qué vas a encontrar? fascia la fascia palmar media la cuarta capa que vas a encontrar debajo de ellos ¿qué es? arterias y nervios ¿qué arteria? el arco arterial palmar superficial de la mano y el nervio palmar cutáneo lateral y el nervio palmar cutáneo medial ¿no? hasta ahí vamos bien ya luego vas a encontrar tendones ¿de qué músculos? de los tendones del flexor común superficial que son estos y los tendones del flexor común profundo entonces la quinta capa sería tendones del flexor común superficial la sexta capa sería tendones del flexor común profundo ¿y qué más? los músculos lumbricales lumbricales los músculos lumbricales ¿listo? después la séptima capa está acá ¿no? todo esto que son arterias y un nervio ajá si anteriormente era el arco arterial palmar superficial de la mano entonces detrás de ellos en la séptima capa está el arco arterial palmar profundo de la mano y ese nervio es el nervio palmar profundo que viene del cubital ¿no? y por eso acá detrás detrás de ellos están estos músculos que son tres uno dos tres son los que son la octava capa son los músculos interocios palmares muy bien recuerden esto de acá que es un corte transversal de la mano región palmar región dorsal primer primer metacarpo segundo tercero cuarto y quinto metacarpo entonces la primera capa que vas a encontrar piel en la región palmar media la segunda capa tejido celular subcutáneo la tercera capa arco arterial palmar superficial de la mano nervio palmar cutáneo lateral y nervio palmar cutáneo medial después tendón de flexor común superficial de los dedos después tendón de flexor común profundo de los dedos y los músculos lumbricales debajo arco arterial palmar profundo y el nervio palmar profundo y después los músculos interocios palmares y después los metacarpos y después estos de aquí que son los músculos interocios dorsales que son cuatro ya entonces toda esta información la puedes comenzar a sistematizar en este gráfico obviamente más bonito aquí tenemos por ejemplo lo que quería mostrarles estos son los tendones no son cualquier tendón si se dan cuenta son los tendones que están perforando a este tendón que se divide en dos este tendón que se está dividiendo en dos que es perforado entonces estos tendones que están perforando son los tendones del flexor común profundo de los dedos o el músculo perforador ¿por qué? porque perfora a estos tendones que se divide en dos ¿no? ese es el flexor común superficial de los dedos mientras que el flexor común profundo va a la base de las falanges distales el flexor común superficial de los dedos va a la base de las falanges medias o sea este de aquí flexiona flexiona flexión ¿de quién? de las terceras falanges y este de aquí flexión ¿de quién? flexión de las segundas falanges Michael ¿y las primeras falanges? las primeras falanges son por estos músculos que son los músculos que se unen a los tendones del flexor común profundo de los dedos o sea los que flexionan las falanges proximales o primeras falanges son los músculos lumbricales muy bien y ya está y pucha ¿quién da inervación al flexor común profundo de los dedos? ya acá hay un detalle es mixto los dos fascículos mediales ¿no? y los dos fascículos laterales los laterales es el primero y el segundo y el medial es el tercero y el cuarto los mediales son por el nervio mediano y los laterales son por el nervio cubital ¿y el flexor común superficial de los dedos? el flexor común superficial de los dedos es por el nervio mediano completamente Michael ¿y los lubricales? los lubricales también dijimos que era mixto ¿se acuerdan? el primero y el segundo nervio mediano y el tercero y el cuarto nervio cubital así estamos así estamos muy bien espero que hasta ahí se haya entendido vamos a seguir y llegamos a los músculos de llegamos a los músculos de la región palmar ¿qué músculos vamos a ver en la región palmar? los lumbricales los interocios palmares y los interocios dorsales los interocios dorsales porque ya de ahí de esa región ya nos vamos a la región dorsal para culminar la clase ¿ya? este entonces ¿cuántos músculos son los lumbricales? son cuatro músculos ¿y cómo se insertan? vamos a ver aquí comienzan a leer y te das cuenta que bueno es extenso ¿no? dice se inserta en el primer tendón del músculo flexor común profundo de los dedos y luego se inserta en la base de la falange proximal del segundo dedo traducción te vas aquí ahí está ¿qué tendón es este? este es el primer tendón ¿de quién? del flexor común profundo de los dedos este es el segundo tendón este es el tercer tendón este es el cuarto tendón su origen o inserción proximal o inserción proximal ¿de quién? del primer lumbrical es el primer lumbrical se inserta aproximadamente en el primer tendón del flexor común profundo de los dedos ahí está y se inserta distalmente ¿dónde? en la base ¿de quién? de la falange proximal base de la falange proximal ¿de qué dedo? del segundo del segundo dedo esa es la inserción esta es la inserción proximal y esta es la inserción distal también conocido como origen y como inserción el segundo lumbrical el segundo lumbrical se inserta en el segundo tendón del flexor común profundo de los dedos y distalmente se inserta en la base de la falange proximal ¿de quién? del tercer dedo ¿ya está? el tercer lumbrical aquí cambia un poquito las cosas el tercer lumbrical dice que se inserta en el segundo y en el tercer tendón del flexor común profundo de los dedos y distalmente se inserta ¿dónde? en la base de la falange proximal pero del cuarto dedo ¿ven? ¿ven que fácil? y el cuarto lumbrical ¿dónde se inserta? en el tercer y cuarto tendón del flexor común profundo de los dedos se inserta en la base de la falange proximal ¿de qué dedo? del quinto dedo todo esto es aquí entonces lo que tienes que hacer es sistematizar tu información ¿no? graficarlo adecuadamente en orden y poco a poco ir repasándolo ¿muy bien? estos músculos ¿cuál es su función principal? su función principal es la flexión ¿de quién? de las falanges proximales flexión de las falanges proximales ¿por quiénes son intervados? el primero y el segundo por el nervio mediano y el tercero y el cuarto por el nervio cubital ¿se acabó? ahí está ¿no? muy bien músculos interviosos palmares ah disculpen ahí puse palmares ya está ahí está la inserción son tres son tres ¿por qué? porque en el primer espacio en el primer espacio intermetacarpiano no vamos a tener músculo interocio palmar ¿de acuerdo? ahí se encuentra el aductor del pulgar listo ah justo ahí lo menciona ¿no? dice el primer músculo interocio palmar se inserta en la cara del segundo metacarpiano que mira el eje de la mano esa es la condición más importante para conocer a un músculo interocio palmar se inserta en la cara del metacarpiano que mira al eje de la mano o sea que lo está mirando mira al eje de la mano mira al dedo medio y luego se inserta en la base la falange proximal del segundo dedo y el tendón de extensor del segundo dedo o sea hacia atrás también se expande ¿no? vamos a ver ¿cómo es esto? bueno son tres músculos acá está el segundo metacarpiano y dice que se inserta en la cara del segundo metacarpiano que mira ¿quién? que mira al eje de la mano lo está mirando esa es la inserción proximal y luego se inserta ¿dónde? en la base ¿no? en la base de la falange proximal ¿de quién? del segundo dedo disculpen del segundo dedo entonces luego tenemos ¿quién es el primer músculo? primer músculo interocio palmar el segundo músculo interocio palmar dice que se inserta en la cara del tercero no del cuarto metacarpiano en la cara del cuarto metacarpiano que mira al eje de la mano y que luego se inserta ¿dónde? en la base de la falange proximal ¿de tercero dedo? no del cuarto dedo está bien y el tercero el tercer músculo interocio palmar se inserta en la cara que mira en la cara ¿de quién metacarpiano? del quinto metacarpiano que mira al eje de la mano y luego se inserta en la base de la falange proximal ¿de quién? del quinto dedo los músculos interocios palmares son inervados por el nervio cubital completamente y ya está esa es su inserción proximal y su inserción distal del primero del segundo y del tercero ¿cuál es la condición más importante? que tienen que mirar miran al eje de la mano ¿quién es? los interocios palmares ¿ya? muy bien aquí tenemos una imagen esto por si acaso esto de aquí es el arco arterial palmar profundo y se acuerdan que nervio lo acompaña ahí está este de acá este nervio es el nervio palmar profundo ¿de quién viene? del nervio cubital este de aquí ¿no? que comienza a dividirse ¿no? da inervación ¿ven? ese es el nervio palmar profundo que viene del nervio cubital y este es el arco arterial palmar profundo reparo anatómico el arco arterial palmar profundo de la mano es acompañado por el nervio palmar profundo ¿de quién? del nervio cubital y de esta manera el nervio cubital se vuelve el nervio más largo del miembro superior el nervio cubital se vuelve el nervio más largo del miembro superior muy bien y cuando tú encuentras ¿se acuerdan qué capa era? la séptima capa ¿verdad? retrocedan ahí está en el arco arterial palmar profundo con el nervio palmar profundo y detrás de ellos ¿qué músculos estaban? estos músculos están detrás de estos esos son los músculos interocios palmares ¿de acuerdo? los músculos interocios palmares no se nota muy bien aquí pero estos músculos que están aquí detrás son los músculos interocios palmares muy bien función cierran los dedos de la mano o sea juntan los dedos de la mano al eje lo cierran muy bien juntan los dedos de la mano hacia el eje muy bien y todos son interomados por el cubital los interocios dorsales cuando comienzas a leer eso ya ni quieres seguir leyendo muy bien pero sigamos dice que son cuatro leamos el primero el primer músculo interocio dorsal se inserta en la cara del segundo metacarpiano que no mira al eje de la mano ahora la condición más importante es que no mire al eje de la mano pero mayoritariamente pero también se inserta en la cara del primer metacarpiano que mira al eje de la mano pero minoritariamente y luego se inserta en la base de la falange proximal del segundo dedo por detrás y por detrás el tendón hacia el tendón del extensor del segundo dedo también muy bien entonces ya la condición más importante de los músculos interocios dorsales aparte de que son cuatro es que no miran al eje de la mano en su inserción proximal veamos para comenzar tenemos que tener un gráfico una mano que esté en visión dorsal y como se dan cuenta acá tenemos la primera fila del carpo y aquí está la segunda fila del carpo aquí está hacia afuera y aquí está hacia adentro media lateral lateral medial listo entonces vamos a encontrar escafoides verdad vamos a encontrar semilunar piramidal pero vamos a encontrar el pisiforme no lo vamos a encontrar de acuerdo porque el pisiforme se encuentra por delante de quien del piramidal eso lo dije al inicio por ese motivo muy bien ok dice el primer el primer músculo interocio dorsal acá está el segundo aquí está el tercero y aquí está el cuarto músculo interocio dorsal el primero se inserta mayoritariamente o sea toda esta porción ven aquí toda esta porción mayoritariamente se inserta en la cara que no mira al eje de la mano de quien del segundo metacarpiano y minoritariamente se inserta en la cara que mira al eje de la mano del primer metacarpiano y así y luego se inserta en la base de la falange proximal del segundo dedo y en el tendón hacia atrás en el tendón del extensor común de los dedos muy bien y así el segundo interocio dorsal se inserta en la cara del tercer metacarpiano que no mira al eje de la mano mayoritariamente y minoritariamente se inserta en la cara del segundo metacarpiano que mira al eje de la mano y luego se inserta ¿dónde? en la base de la falange proximal del tercer dedo el tercer interocio dorsal se inserta mayoritariamente en la cara del tercer metacarpiano que no mira al eje de la mano y minoritariamente en la cara del cuarto metacarpiano que mira al eje de la mano ¿no? y luego distalmente se inserta en la base de la falange proximal del tercer dedo el cuarto interocio dorsal se inserta mayoritariamente ¿dónde? en la cara del cuarto metacarpiano que no mira al eje de la mano que está mirando para afuera ¿no? que no mira al eje de la mano ¿listo? y minoritariamente se inserta en la cara del quinto metacarpiano que mira al eje de la mano y su inserción distal es en la base de la falange proximal del cuarto dedo y así su función principal ya no va a ser cerrar va a ser abrir ¿abrir qué? abrir los dedos de la mano los va a abrir los va separar ¿muy bien? todos son inervados por el nervio cubital o sea lo que me quiere decir es que los interocios palmares y los interocios dorsales son inervados por el nervio cubital correcto y el tercer y cuarto lumbrical también son inervados por el nervio cubital correcto y el primero y el segundo lumbrical por el nervio mediano allá ahí está inervados por el nervio cubital abren los dedos de la mano los músculos interocios en general y los lumbricales flexionan las falanges proximales una nota extra del libro doctor Spinoza y los músculos interocios en general y los lumbricales extienden los dedos de la mano muy bien vasos y nervios aquí hemos acabado en este caso las inserciones de los músculos interocios palmares y dorsales y los lumbricales pero en este caso lo que lo que queremos decir es que te podrían preguntar ¿diga usted quién inerva al cuarto interocio dorsal? el cubital al tercer interocio palmar el cubital al primer interocio dorsal el cubital al segundo interocio palmar el cubital todo interocio todo músculo interocio es inervado por el nervio cubital muy bien listo ya estamos a punto de culminar terminamos con vasos hacemos vainas sinoviales y por último acabamos con fobia anatómica vasos y nervios de la región palmar aquí ya no voy a dibujar nada así que solamente presten atención chicos tenemos cuatro arcos arteriales es un poquito difícil también hacerlo aquí esto se hace principalmente en pizarra situado detrás de la fascia palmar formando en este caso el primero va a ser el arco arterial palmar superficial de la mano que está conformado por la arteria radiopalmar y la arteria cubitoterminal muy bien es una rama terminal de la arteria cubital o sea quiere decir que es la última rama de la arteria cubital quien conforma a este arco esto es según el libro del doctor espinoza revisando con otros docentes de cátedra viendo artículos de investigación en realidad hay variantes muchas muchas variantes con respecto a la formación de los arcos arteriales superficiales y profundos de la mano entonces sería bueno que comenzáramos a diseccionar y a publicar en este caso lo que estamos encontrando obviamente previa capacitación sería muy muy interesante para reconocer y saber en este caso en el Perú hacer una muestra de cuál es el tipo de formación principal o variante principal que manejamos bueno seguimos de este arco sale por la convexidad en este caso cuatro arterias que van a ser las digitopalmares cada una de ellas emite arterias colaterales digitales palmares entonces aquí ya he hecho el dibujito esta es la arteria radial ¿no? está acá esta es la arteria cubital y aquí en su último camino vamos a encontrar el arco arterial palmar superficial de la mano de su convexidad están saliendo estas arterias que se llaman arterias digitopalmares que luego se subdividen en arterias colaterales digitales palmares esto es el arco arterial palmar superficial de la mano conformado por la arteria radiopalmar y la arteria cubitoterminal muy bien hasta ahí luego tenemos un segundo arco el que está aquí atrás este de aquí ajá ese está debajo detrás casi por la sed mientras que este arco ¿saben dónde está? en la región palmar está primero segundo tercero cuarta capa ¿no? cuarta capa el arco arterial palmar profundo está acompañando después de los tendones cuarta quinta sexta séptima capa séptima capa está detrás y obviamente este arco que ven aquí es el arco dorsal y ese ya esto de acá si esto de acá son región palmar este de aquí ¿no? este de aquí es región dorsal o sea está más posterior ¿de acuerdo? solamente lo estoy colocando en este plano para poder darle un orden ¿sí? el arco arterial palmar profundo está conformado por la arteria radioterminal y la arteria cúbito palmar dice por su concavidad este arco salen arterias recurrentes que se anastomosan con el arco transverso anterior del carpo que ya lo vamos a ver y por la concavidad salen arterias interocias palmares que emiten en este caso en su parte proximal la arteria perforante posterior aquí concavidad convexidad aquí disculpen convexidad ¿ya? convexidad justo disculpen estuve corrigiendo esto terminé pero esto no me di cuenta vamos a darnos cuenta de que aquí está el arco arterial palmar profundo ¿ven? se forma de la arteria radioterminal y de la arteria cúbito palmar ahí está y forman este arco que es el arco arterial palmar profundo de su concavidad que es esta de aquí este ladito que ven acá salen las arterias interocias dorsales y disculpen de su convexidad de su convexidad y de su concavidad esto de acá esto de aquí de su concavidad están saliendo las arterias recurrentes ¿a dónde se van las arterias recurrentes? se van a anastomosar o unir o dejar en este caso flujo arterial al arco arterial transverso del carpo muy bien y eso es todo ajá pero las arterias interocias dorsales en su inicio botan o emiten unas arterias hacia atrás la arteria perforante posterior que se une con el inicio de estas arterias estas arterias se llamarán arterias disculpen esto de acá no es arterias interocias dorsales son arterias interocias palmares y se unen a las arterias interocias dorsales ya está listo entonces otra vez recapitulando el arco arterial palmar profundo de la mano en su convexidad bota las arterias interocias palmares y en su concavidad bota arterias recurrentes que se unen con el arco arterial transverso del carpo correcto de las arterias interocias palmares en su inicio esto es inicio emiten unas arterias que van hacia la parte dorsal se llaman arterias perforantes posteriores son muy delgaditas muy bien así que es bien difícil conservarlas y se van a unir al inicio de quien de las arterias interocias dorsales que quiere decir quiere decir que el arco arterial palmar profundo tiene comunicación con quien con el arco arterial dorsal de la mano ajá con quien más tiene comunicación con el arco arterial transverso del carpo y las arterias interocias palmares de su final no se dividen en dos no 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 terminan y te botan una arteria delgadita esa arteria perfora a donde hacia adelante verdad hacia la cuarta capa hacia donde hacia el final de quien de las arterias dígito palmares o sea del arco arterial palmar superficial que quiere decir que el arco arterial palmar profundo sea anastomosa con el arco arterial dorsal de la mano el arco arterial palmar superficial y el arco arterial transverso del carpo mediante sus arterias recurrentes sus arterias perforantes posteriores y sus arterias perforantes anteriores muy bien ese es el segundo arco ah este de acá este de aquí es una disección que estoy realizando vemos aquí este voy a cambiar vemos aquí el arco ven ahí eso de ahí es el arco arterial palmar superficial de la mano y miren diseccionando me di cuenta que estas arterias pequeñas arterias daban el arco y probablemente estaban viniendo de la arteria que se encontraba por acá la arteria radial también relatan que puede venir de una arteria de las interocias y por acá continúa y por acá vemos que hay una arteria también de la radial que está dando y continúa por acá entonces se está formando el arco arterial palmar superficial de la mano y te está botando en este caso te está dando ¿qué cosa? los nervios las arterias disculpen las arterias dígito palmares ¿no? las arterias dígito palmares acá está la propia la colateral digital medial del quinto dedo ¿no? ahí está entonces y por acá hay unas perpendicularmente salen unas arterias ¿no? aquí y aquí se dividen ¿no? acá sigue con su camino miren aquí se está dividiendo en las colaterales digitales y de aquí salen unas ramitas pequeñas que van hacia hacia atrás esas son las perforantes anteriores ¿no? que se comunican y miren acá por cierto esto de aquí vemos aquí ven aquí ¿quién es este? ven miren acá esto que está saliendo ¿a cuántos dedos? está dando a por acá también por aquí también este lado se cortó lamentablemente a tres dedos y medio al primero al segundo al tercero y a la mitad del cuarto ese nervio es el nervio mediano y aquí vemos otro nervio ven ven aquí este nervio va en este caso al quinto y a la mitad del cuarto ese nervio es el nervio cubital y miren cómo como reparo anatómico está acompañado de la arteria cubital esta es la región hipotenar y esta es la región tenar y en la región tenar te darás cuenta ese músculo abductor corto del pulgar y acá está el músculo flexor corto del pulgar y este acá es el tendón del flexor largo y acá ya está el aductor y acá el primer músculo interocio dorsal entonces aquí estamos dándonos cuenta la formación del arco arterial palmar superficial de la mano ya he avanzado hay otra imagen más no la he puesto porque todavía falta sigo trabajando en esta pieza pero ya estamos teniendo mejores resultados y el trabajo que hago aquí no es con con formaldehído o sea ya está fijada la pieza en formal pero manejo principalmente alcohol es un poquito más caro pero trabajas tranquilamente diseccionas sin ninguna molestia no hay casi ningún problema en este caso a menos que te lo tomes pero no no hay ningún caso con respecto a las vías respiratorias no es tan fuerte tampoco y el alcohol que se usa es alcohol isopropílico no entonces tampoco el alcohol isopropílico no es un buen solvente para la grasa pueden usar otro como thinner o desengrasador pero principalmente si quieres comenzar a a entender la disección tienes que darte el tiempo necesario y poco a poco ir retirando es es un trabajo donde tienes que tener bastante paciencia esto de aquí es solo si te gusta diseccionar solamente eso muy bien el tercer arco es el arco dorsal de la mano conformado por la arteria dorsal lateral de la mano la arteria dorsal medial son pequeñas arterias ¿no? ya lo hemos visto y te dice que te emite unas arterias recurrentes que se van con ¿quién? con las arterias interocesas es que claro hay unas arterias que están pasando por el antebrazo que se llaman arteria interocia palmar y arteria interocia dorsal muy bien o arteria interocia posterior muy bien y se van a la arteria interocia posterior se anastomosan ¿con quién? con el arco arterial dorsal de la mano el arco arterial dorsal de la mano ¿no? por la concavidad que es esta te está votando unas arterias que son las arterias interocias dorsales es correcto y estas ¿no? te están votando al final las arterias colaterales digitales dorsales y las digitopalmares las arterias digitopalmares te votan ¿qué cosa? las arterias colaterales digitales palmares y Michael y las arterias interocias palmares pues como dijimos de su inicio a su inicio votan unen mediante las arterias interocia perforante arteria perforante posterior y de final a final la arteria perforante anterior ¿no? es lo que habíamos mencionado ahí tenemos la región dorsal y todavía no he llegado a visualizar en esta pieza ¿no? tenemos esta arteria que ven acá esta arteria es la arteria radial y nos está dando este arco que es el arco arterial dorsal de la mano arco arterial dorsal de la mano y por cierto esta estructura que ya la vamos a ver en las siguientes diapositivas ¿no? ya terminamos ya terminamos es la tabaquera anatómica la tabaquera anatómica o la fobia anatómica que como contenido tiene la arteria radial ¿no? el primer y segundo radial externo tendón ¿no? tendón de radial externo primer y segundo tendón de radial externo ya vamos a ver los límites de su conformación y nos damos cuenta aquí está botando este arco arterial dorsal de la mano las arterias interocias dorsales cuatro es el arco arterial transverso del carpo ¿no? y simplemente para recordar que el arco arterial palmar profundo está acompañado del nervio palmar profundo ¿qué viene de quién? del nervio cubital ¿ok? hay unas vainas sinoviales que cubren en este caso los tendones de la región flexora que son las sinoviales digitales y que obviamente tienen líquido ceroso para la fricción de los tendones ¿no? y obviamente no hay para que no haya una fricción de los tendones con en este caso las estructuras anatómicas que la rodean ¿no? esas son las vainas sinoviales tenemos ahí tocar piana medial las por último terminamos con corredas tendinosas de la mano y fobia anatómica aquí tenemos las corredas tendinosas simplemente tenemos una mano esta es una mano derecha visión posterior mano derecha visión posterior y esto de acá es lateral fuera y esto de aquí es medial dentro entonces lateral a medial la primera corredera está conformada por este que es el músculo abeductor ¿no? abeductor corto del pulgar luego tenemos este músculo que es el primer radial externo y el segundo radial externo en el éter está como músculo extensor radial del carpo ¿no? primer músculo músculo extensor radial del carpo largo y músculo extensor radial músculo extensor radial del carpo corto ¿no? creo que en el éter está de esta manera también se conoce como músculo primer radial ellos corresponden a la segunda corredera tendinosa ¿no? estos corresponden a la primera la tercera es este de aquí la tercera corredera es el músculo extensor largo del pulgar músculo extensor largo del pulgar disculpen que esté ya estoy ya estoy a punto de agotarme no se preocupen vamos a dar un respiro ya la cuarta corredera es esta de aquí y aquí hay un trucazo sí y eso va para ustedes chicos la cuarta corredera está conformada por el músculo extensor común de los dedos ahí no está el truco y el músculo extensor propio del dedo índice tampoco está el truco aquí viene el truco en estos tendones ya el tendón los dos tendones van al índice pero uno es del común y otro es propio del índice el que está siempre más medial el que es más medial o sea este de aquí es el tendón más medial ese es el propio del índice y el que está más lateral el tendón más lateral más lateral ese es el extensor común de los dedos lo mismo pasa en este caso con la quinta corredera esta es la cuarta la quinta es esta la quinta corredera es el extensor propio del meñique por cierto no se asusten el propio meñique siempre se divide en dos fascículos dos tendones siempre y el extensor común de los dedos te deja otro tendón más entonces el que está siempre más medial es el propio y el que está más lateral es el común de los dedos lo mismo pasa con el índice lo mismo pasa con el índice ya está y la sexta corredera de fuera de lateral a medial es el músculo cubital posterior o el flexor ulnar del carpo según el éter músculo flexor la nomenclatura anatómica la internacional y bueno la que cada facultad hace lamentablemente muy bien aquí está lo mismo ya les he dejado para que reconozcan para que lo vean tenemos ahí la primera la segunda la corredera la tercera corredera y como entre la primera y la tercera se encuentra la segunda siempre es un reparo anatómico y también entre la primera corredera y la tercera corredera se va a encontrar una arteria esa arteria es la arteria radial esa arteria es la arteria radial y eso significa que entre que la la primera corredera tendinosa y la tercera corredera tendinosa son los límites de quien de la tabaquera anatómica o la fobia anatómica muy bien aquí está la cuarta recuerden lo que les dije lateralmente medialmente aquí pasa lo mismo medialmente ahí está lateralmente y aquí por último la sexta el cubital posterior y aquí está lo que les dije terminamos con esto las dos últimas diapositivas chicos la fobia radialis la tabaquera anatómica dice por fuera por fuera tendón del extensor corto del pulgar y el tendón del abductor largo del pulgar ellos son la primera corredera tendinosa por dentro tendón del extensor largo del pulgar ellos son o él es la tercera corredera tendinosa estos son los límites y el contenido es el tendón del primer radial externo del segundo radial externo y la arteria radial ahí está la arteria radial que luego va a pasar a dividirse en radial radio palmar y radio terminal y como se dan cuenta en este músculo ese es el primer músculo interocio dorsal y adivinen que delante de él está este músculo quien es el aductor del pulgar en los exámenes siempre diseccionamos aquí a este músculo y lo levantamos y colocamos el alfiler acá pequeños trucos muy bien bueno eso es todo muchas gracias este por haberme escuchado y espero que les haya gustado espero